Es tan imagable, porque es que ella nos da, ¿oyó? Ya conocen el camino Por donde viniera ahí se pueden ir Vámonos para adentro Ellos que se vayan a la mierda No nosotros Como dijo la chenta, yo estoy en mi casa Área de calle Mi compañera no tiene donde caer muerta en la calle Antes como era pobre la vieja mierda Piense que no la conocí cuando andaba en aquel cajón ahí detrás de la moto cuando iba a hacer hojas para vender ¿Por qué dices Dios? No, así se andaba la vieja mierda No voy a decir que yo lo hice Dile gracias a Dios que ya cambió su vida Gracias a Dios Pero no hablemos porque mira donde está viviendo Como si va a hacer el carretón con la moto ahí Y con tono Y ustedes ya no van a vivir Pero a ustedes que les pasa Vaya acá que no la viven yo Nadie tiene que creer mucho Nadie tiene que creer Y pues ustedes verdad Y a usted que le importa Y a usted que le importa Gracias a Dios Gracias a Dios tenemos donde estar Sí Porque de aquí es cierto que no es de nosotros Pero no nos están sacando Y no estamos en la calle Y le doy gracias a Dios a los inscriptores de por ahí Que le ayudaron Pidale a Dios que no va a poner Algún alcalde O que vaya a anchar las calles Porque su casa se la avientan con la máquina Arrubá se va a dar su cantita Señora Cuando venga la máquina Hacer casas en la calle Esto es pura área de calle Pidale a Dios que no va a pasar eso Y mire pues Ahorita si llegan a alboronar ahí Tienen que dar donde estar con mis hijos Me tienen que pagar la casa Pidale a Dios Pidale a Dios Ya está quejando Ya ¿Quieres tener que le cueste? Que le cueste con tu ciudad Pidale a Dios O sea que están a orilla de calle Sí, por orilla de calle La calle está Vamos a ver pues Puede tener pero media bien la orden Del gobierno Que van a ampliar la calle Pero ¿Tiene que Pero como dice ella Sí Es porque Están burros de ojos Ella está de las 10 Porque los inscriptores le ayudaron Para tu terreno Por eso que te suele él Que tiene puente El terreno Por eso que te suele también Es un lombrín seco ¿Qué te llama aquí? Pues sí No me lo seco Mira Don Lino Déjame Cuidado Tommy Papá déjalo Papá déjalo Papá déjalo Papá déjalo Yo no voy a jugar con usted Don Lino Yo estoy jugando con vos Yo no voy a jugar con usted Yo le digo de una vez ¿Por qué te metes el puesto más a Tati a la mierda? Ya ella dijo que Venga a meterse aquí No importa No importa Amaya estaba llamando aquí No importa No importa No importa ¿Sabes lo que te hará? Decir lo que te hará Decir lo que te hará Ah cuando te mandó a llamar Yo sí se lo voy a decir Y se lo voy a decir a ella Para que se den cuenta Que esta clase de persona es usted Voy a decir lo que te dé la gana Porque sabemos todos Ustedes están contra nosotros ¿Puedo decir lo que te hará? Dígalo No pero lo que le dicen a uno Tiene guardado Hay que mirar a la gente ¿Por qué no lo diga? Pues sí que lo diga Pues sí que lo diga Sí que lo diga Lo que te hará decir Lo que te hará decir Ya que si no sé de qué no vas a hablar Diga pues Tomás Porque usted es solo lo mismo Dígalo Tomás Que escuché Esa es una cosa seria Muchas veces No es cosa de Eso de Digamos que son cosas Que es de O sea que usted también ya sabe Vaya Dígalo 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 Ya que él diga Que lo diga No a mí no me lo ha dicho Pero sí son cosas Que él lo dijo A él ve Una vez lo mandó a llamar Y él vino De una vez y tanto Fue una tarde que me mandó a llamar Titi lo fue a buscar en su casa de él Me había que entrar adentro Y ahí me dio una silla Para que me sentara Y él me empezó Y se iba a gozar Vaya dígalo No No Acuerdas con Titi Lo mandó a buscar en la casa Mi papá lo mandó a buscar A su papá ¿Te acordás Tomás? Cuando fue a buscar Titi Por favor ¿Y para qué? Ese día no estaba yo Te dijo Cuando vos me dijiste Que Don Lino me había mandado A buscar en la casa Yo no estaba ese día Pero por qué le mandaron Son cosas Sí Son delicados Que es una cosa Quiero Una vez voy a buscar a Tomás No sé de qué Por eso Tomás no lo dice Pero Tomás no lo dice Que estaba chupando en la palma En 10 días En 10 días En 10 días Ajá Está bien Díganle que quiere Aquí estoy Aquí estoy Ya ve Yo estoy diciendo que diga Pues sí ¿Qué debería decir? Aquí ya se conocen En forma de ser Sí caballo Sí Pero de forma de ser Pero ya Ya afuera es diferente Ya Como lo crea Ustedes Como lo piensan Tienen pensamiento Chupo Chupo tiene culo Chupo tiene culo Yo mamá se baño Pues sí Mira me bañé Tres veces Me baño en el día Tres veces ¿Vienen a grabar A las 3 de la tarde Y tú ahí con la misma roca? Pues sí Pues sí Pero Menos se bañan No se bañan No se bañan Usted como le lleve la puza A los tobacos ¿Y a vos ya? No se bañan Porque el papá sabe Con qué Y usted ya me dio Usted ya me dio Usted se puso el colchón ¿Usted se puso el colchón? ¿Usted se puso el colchón? ¿Usted se puso el colchón para que se diga? ¿Usted se puso el colchón para que se diga? ¿Usted se puso el colchón para que se diga? ¿Usted se puso el colchón para que se diga? Pues sí Pues sí Ella viene en la celda aquí de chutes ¿Nadie lo está llamando para que se venga a zampar aquí? Yo quiero con la nama únicamente Y nadie más Parece feo ante la mierda Que ahí viene zampada ella A venir a reclamar mierdas aquí Bien tristeza Cuando viene la cheta Se agrandan los problemas Bien rico está Sí Lo que pasa es que no puede hablar bien por él Se agranda Y ahorita como ya se aburrió de voz Ya Se te volteó Pero si besaba bien tichu Ay de primero Más de besarse ahí Lo que no le da asco la vieja puta Chusa Puta es usted Puta es porque con cualquiera se le va a meter Ah sí Sí Mejor me caigo la boca Mejor me caigo todo lo que es de su suegra Ya Ya Díganlo Díganlo Y uno de mujer llega a saber de todas las mierdas que pasa aquí Pues que se sepa Que se sepa A mí me pela la mierda Que sepa lo que sepa No Donde quiera con cobradores Hasta con un señor que supuestamente es mi tío Ahora Esa es la vida 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 ¿Por qué dicen que solo son los maridos a tu hijo? A tu hijo A tu hijo A tu hijo Tu hijo A tu hijo No les ha tenido lo que, a tu hijo ¿Tiene hijos en este obrador? Que tengan lo que tengan 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 Pues que sean lo que tengan Que tengan lo que sean Dejen tus trampas Dejenla Cuando yo la conocí ella tenía sus hijos Y así me enamoré de ella, ahí está, mientras que no tenga problemas yo con ella, que no es la onda, a ustedes no les importa nada. Pero viene baboseada porque iba a meter el chamorro y la metía con los cobradores. Mientras yo no me doy cuenta, ahí estamos, mientras yo no me doy cuenta, ahí estamos de acuerdo, pero el día que yo me doy cuenta, entonces va a hacer las cosas. Entonces, ¿por qué le dicen al chino que es babosa? ¿Por qué me vio usted abierto las patas con otros? ¿Por qué le dicen que el chino es buen burro y se está conmigo? ¿Por qué le dicen que el chino es buen burro y se está conmigo? ¡Por qué le dicen que el chino es buen burro y se está conmigo! ¡No se metan de chino, señora! ¡No es como usted! ¿Por qué le dicen las cosas y ahorita se hace para atrás? ¿Por qué le dicen al chino que él fue burro y se está conmigo? Sí, porque no te conocía. No me conocía, ¿y no es necesario que le conocía? ¡Claro que sí! Y claro, ¿y usted anduvo atrás de chino? Mira que rompida llegó ese animal por fijarse en esa vieja chuca. ¡Rompida! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ay, Diosito! ¡Viene ahora! ¡Rompido es ese hombre! Si él le dice rompida, si más viola es la mujer. ¡Puede así! ¡Ah, rompida! ¡Le bajan la boca a la chinchona! ¡Ajá! ¡Ahí sí! ¡Eso sí! ¡A ver si usted puede! ¡Ajá! 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 ¡Ay, Diosito! ¡Así es como ustedes se metan! ¡No queden sus huevos! ¡Es de corbata me lo llevo yo! ¡Es de corbata! ¡Se le puede! ¡Chish! ¡Ajá! ¡Cálme ese gente por favor! ¡Ni que mamá o más que yo juguera! ¡Ahí si tú eras mía! ¡Pantalón de mujer! ¡Ajá! 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 ¡Pantalón de payaso! ¡Hola, Jucho! ¡Es de pantalón de mujer! ¡Pantalón de pajarito! ¡Por un lado saca las pijas para orinar! ¡Que cagas! ¡Ajá! ¡Vuelanme los ojos que tienen abajo! ¡Vuelanme los ojos hijos de puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vuelan a la mierda! ¡Porque cuando uno llega allá! ¡Hasta la calle! ¡Lo he hecho a una! ¡Voy a llamar a la chenta! ¡Llamar a la chenta! ¡Vuelan a la chenta! ¡Vuelan a la vieja mierda! ¡Abrador acerota! ¡Vamos a ver si tiene sus huevos de hablar! ¡Aquí la de la mamá! ¡No tengo salvo! ¡No! ¡Yo tengo salvo aquí en la rueda de Marión! ¡Vaya! ¡Porque la chentona yo se iba a descender a la Araceli! ¡Sí! Pero, pero, como el problema no es con la Araceli! ¿Para qué la van a traer? ¡Sí! ¡Exacto! ¿La van a meter un problema que no sabe ella ni qué está pasando? ¡Se lo haga de una vieja! ¡Tiene ya la... 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 ¡Porque! ¡Pues! ¡Pues! ¡Se lo voy a poner! Un minuto ¡Porque tu mamá te llevaba a la cantina! ¡Por así que... Llevas a las doce de la una de la mañana con tu nena de la canta! ¡Pues! Déjalo, y si es que ella le da... Déjalo... ¡Para la camiseta! ¡Se puede 90 anos suplegarle! ¡Vaya a pagarle un giumbo a la policía! ¡Se logra enfermar mi nene! ¡Esa vieja talega la va a tener la culpa! A ver! ¡Vaya! ¡Se lo paguen esto! ¡Pues! Si la cosa era con tu papá y vos! ¡Se está dando de mamá! ¡Se logra enfermar la nene a ustedes y nos las van a pagar! no si a la celi nadie le llamo nadie le dijo a la celi viste para acá nadie es como que cuando yo estuviera a mi nene y si el problema es con el chile yo no tengo por qué ir a meterme porque yo sé que tengo mi nene y yo tengo que cuidar la salud de mi nene pero si ella sabe muy bien que le va a hacer mal a la niña porque se mete se logra enfermar a mi nene contra usted va que se vaya para dentro se logra enfermar a mi nene contra usted va si vos cerras la trompa o nariz de guacamaya cerramelo vos hijo de puta oíste? por dios Tomás vamos a aguantar un par de vergasos a como quera chato dale titi no te deje déjese para todos a como quera no me calente las ángeles porque vos no me conoces ya bien empujado Tomás porque ese día que llegaste a la casa cuando llegó el grupo ahí doña Vicenta venes para acá mi amor que es tía el otro ahorita porque no sabía que tenía ciego los ojos en el cielo porque ya viste como tu mujer como lo viste en la cantina yo lo estaba dejando ya a todos le lleve el culo usted va a cagar le lleve el culo también a todos nos lleve el culo bien acerosa no solo a uno una mujer bonita aunque se bañe todo pero si se le pasa el dedo entre el culo le lleve pues si a todos le lleve el culo si usted va a cagar lo mismo lo mismo lo mismo pero no me lleve igual a que usted lo mismo lleve lo mismo lleve lo mismo lleve pues si lo que se baña a uno los huevitos no le lleve tanto pues si al hombre a los huevitos no le lleve tanto como a la mujer No, si no se vaya el hombre, la cabeza le lleve, la pesca ¿Pero no pongo pescado seco? ¿Por qué lo pelea la mujer? Dígame, si lleve, si es cierto que lleve ¿Pero la mujer cuando no se vaya por el pecado? Yo solo se trajo el pantalón y le lleve Lo mismo aquí, hasta el culo le lleve uno Pues a todos le lleve el culo, ni modo, ni modo que huele La chelta es que, la pesca, la pija ¿Pero qué la pelea? ¿Pero qué la pelea? Ajá, vaya Yo no sé por qué la pelea ¿Pero qué? Para que no lleve, tiene que lavar bien con cloro Aceptátelo Con agua oxigenada Si, si no quiere que te echa, te va La chelta, la chelta tiene sus jabones, va a ser ¿Por qué no, mi jabón de olor y mi champú? Vaya Yo ahorita ando aquí y más tarde vamos a salir